Vale, esto nos ha quedado vacío completamente, ¿verdad? Sí. Aquí, las tropas, bien ordenadictas. Vamos a hacer lo siguiente. ¿Esto es todo para qué? Y según como veamos... Vamos a ver cómo va la cosa. Vamos a tratar de detenernos aquí. ¡Wow! Ya vienen. Desde ahí ya, ya... ¡Qué bien! Vale, yo creo que esto se puede hacer tranquilamente. Tranquilamente se puede hacer. Tranquilamente se puede hacer. Venga. Venga, 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 venga. Ahora que bien por abajo. Espera, espera, espera. Pasamos. Antes de que me vengase a por esto... ¡Ja! ¿Y ahora qué? Se han atascado ahí. ¡Qué bien! Que vengan por aquí, que vengan por aquí. De momento los tenemos. Esto no nos va a costar mucho. Han tirado una parte del muro, pero nos da igual. Luego aquí... Están todos estos de la torre. Vale. ¡Hola! ¡Hola, hola, 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 hola! ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? Oye, 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 pero ¿cuántos son? ¡Fuego, fuego, fuego! ¡Claro! Eh, vosotros, ¿qué hacéis? ¿Me queréis decir qué hacéis? ¿A ver? ¡Fuego, anda! Vale. Eh, pues hemos aguantado perfectamente. Si es solo esto lo que queda... Hemos ganado la partida. GG. Y de la mejor manera, ¿eh? Fijaos cuántas tropas nos han sobrado. Bien, bien. Vale. Ahora solo tiene que pasar el tren. Porque tenemos, mira, cuántos conos. 886. Y si me da la gana, mira. Empiezo aquí. Bueno, no. Ahí me flipa. Va, pues perfecto. Ahora solo tiene que pasar el tren. GG. Una gran partida. De todos modos, nosotros nos hemos preparado aquí para... Por si nos atacan por todos los lados, como nos ocurrió en la otra partida. Pero al final no nos han atacado. En todos los lados. Nos han atacado en un lado, luego en otro. Pero importante tomar esta zona de aquí. Para hacer estos soldados. Apostar. La unidad mantendrá su posición y atacará a cualquier enemigo. En rango de ataque. Pues mira. Vale. Pues... De momento... Pues hasta que pase el tren... A esperar. Si yo estoy ahora y no hay nada. No hay nada. Es que literalmente no hay nada. Prioridad a objetivos más peligrosos. Prioridad a objetivos más cercanos. Atacar. Vale, pues... GG. Una muy buena partida. Y ahora incluso si queremos hacer más... Pumba. Nos ahorramos esto. Nos ahorramos esto. Ah, construimos antes esto de aquí. Mansión. Y esto nos permite... ¿Qué? Así que el taller de mampostería nos permite mejorar esto... Que a su vez... Nos ayuda a mejorar esto, me parece, de aquí. Las casas. Ahora podemos tener mansiones. Ahora se va el tren y... ¿O cuántas tenemos que hacer? O igual teníamos que llegar a mil. No, población 700. Producción de oro, 2000. Vale. No tenemos que gastar el oro. Ahora mismo arreglo yo eso. Ya está. Cuanto pase el tren... Producción de oro, 2000. Venga. O tiene que ser producción de oro aquí. 790. Tenemos que producir más oro. Pues igual es eso, eh. Oye, pues... ¡Fuera de bromas! Vamos a tener que parar esto un momento... Y esto a suprimirlo cuando nos da. ¡Oh, no! Nos da oro, nos da oro. Vamos a venderlo. ¡Buah! Pues da gusto. Vale. Ya está. Ah, no. Me parece que tenemos que producir 2000 de oro. Si es así... Pues a poner casas. Nos hace falta madera. Esto lo arreglo yo ahora. Ahora tenemos oro... Y tenemos esto. ¡Hala! Más... Más casitas. ¡Fuera! ¡Pues bueno! Vamos a construir más casitas. Mira, ya tenemos aquí. Necesitamos... Necesitamos alimento. Necesitamos alimento. Mira, aquí tenemos esto. Podemos construirnos una cantera. Como vamos a necesitar... Eh... Ya no me deja. Ahí, por aquí. Nos falta madera. Vale, pues... Madera. Eso se soluciona fácilmente. Hago así. Hago así. Hago así. Y... Hago así. ¡Bomba! Toma ya. ¡Qué gusto! ¡Qué gusto da ese! Venga, aquí. Aquí. Aquí comandamos. Venga. Aquí también. Vamos a expandirnos en todos los lados. Aquí. Mira, y aquí la verdad es que nos falta poco. Vale. Eh... Aquí también. Suprimimos esto. ¡Boh! Hay cantidad de madera. Oye, pues sin duda... Esto es como... Como guardarse los recursos. De cierta manera. Vale. Eh... Casas. Casas, casas. Necesitamos comida. Necesitamos comida. Vamos a ver. Una vez que se cree esto... Toma ya. ¡Qué bien! ¿Qué nos hace falta para más? Más madera. No pasa nada. Piedad ya no vamos a usar. O sí. A ver. Aquí esto ya no lo necesitamos. De hecho, podemos quitarlo. No lo podemos quitar. Vale. No pasa nada. Esto para mejorarlo, ¿qué necesita? Necesita... 10 de piedra. Ojo. Y energía. Ojo, ojo. Que energía necesitamos un montón, ¿eh? Energía necesitamos un montón. Vamos a colocar aquí uno. Eh... Y tenemos pocos días... Vale. Aquí. Quitamos esto de aquí. Esto de aquí. Ahora sí. Fuera. Vale. Aquí y aquí. Venga. Molino. Venga, molino. Y ahora... Eh... Aquí necesitamos una cantera. Pero... Pero, 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 pero... Vamos a escondirlos aquí. Y ya no puedo porque necesito madera. Esto lo arreglo yo fácilmente. Si es que mira, hago así. Bomba. Así. 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 Todas las partes... Nos tenemos que expandir lo máximo. Para poder producir... Ahora aquí. Aquí no se puede más. Venga, pues mira. Podríamos haber hecho por ahí el muro. Eh... ¿Qué nos hace falta? Otra vez. Madera y oro. Pues mira. Madera y oro. Esto no nos podemos matar ni nada. Eh... Olo, 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 olo. Qué tentación, pero no. Eh, a ver, venga. Esto fuera. Venga, venga. Suprimimos, vale. Y vamos a construir... Aquí cero. Aquí treinta. Olo, olo, olo. Treinta y cuatro. Uy, pues ese treinta y cuatro. Uy, treinta y seis. Uf, uf. Aquí. Adjudicado. Nos falta oro. Eh... Venga. La verdad es que aquí estamos aprovechando bien nuestros recursos. Wow, dieciséis. Quince, diecisiete. Al máximo, al máximo. Necesitamos todo. Aquí. Aquí nada. No nos deja. Vale. Aquí nada. Aquí tampoco. Ojo, eh. Esto está fatal, eh. Vamos a ver. Igual tengo que poner esto. Necesitamos solo. Eh... Voy a vender... Voy a vender... Voy a vender... Piedra, no. Esto. Hierro no lo vamos a usar para nada. Ya sepa. Madera podemos vender un poco. La cogemos aquí. Cogemos esta muralla de aquí. Pumba. Pumba. Vale. Eh... 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 Vamos a... Que nos falta energía ahora. Ahora nos falta energía. Vale. No pasa nada. Se construye energía y ya está. Y no hay ningún plan de mesa. Quitamos esto. Y esto fuera. 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 Vale. Necesitamos oro. Necesitamos oro. Más energía. Bueno, claro. Se tiene que hacer eso. Vale. Vamos a darle tiempo a la energía. Necesitamos 300 de oro. Día 66. Y me parece que es hasta el 67. 77 era igual. Sí. Producción 2000 de oro. Tenemos que conseguir. Necesitamos conseguir una cantera. Para eso necesitamos oro. Vale. Ya tenemos aquí. Oh, oh, oh. Qué tome. Vale. ¿Dónde estaba la otra cantera? Una, dos. Era por aquí. Y por aquí está la otra. Necesitamos rápidamente. Tomar esta zona. Y luego. A ver. Nos hemos quedado sin madera. Pero esto yo lo soluciono rápido. Hago así. Pum. Madera y oro. Pum. Madera y oro. Y ahora tenemos para hacer más granjas. Que es lo que nos interesa. Básicamente. ¿Veis? Más granjas. Por aquí. Por aquí vamos a colocar de estos. Para producir comida. Y. Rápidamente eso tiene que ir hasta ahí. Vamos a colocar por aquí. Nos falta oro. Por mí tenemos que suprimir esto. Aunque nos sobre madera. De hecho. Algo que estaría muy bien sería. Vendemos todo esto. Y ahora por ejemplo aquí suprimimos. Y aquí esto. Vale. Y vendemos. Y vendemos. Y vendemos. Así. Así. Y vendemos. Y vendemos. No. Esto nos están dando bastante más de oro que lo demás. Vamos a vender también esto. Venga. Esto que sigan produciendo. Luego. Esto vamos a aumentarlo. Vaya. Vamos a hacer así. Bomba. Bomba. ¿Qué pasa? Que necesitan piedra. Vale. Bueno. Wow. 68. No estás diciendo. 64. Ala. Lo he adjudicado. Tenemos oro. Necesitamos tomar la zona. Venga. 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 Nos damos prisa. Necesitamos incluso más piedra. Por aquí hay piedra. Mira tú. Vale. Luego si eso no la cambiamos de sitio. Pero de momento así se va a quedar esto. Vale. Y necesitamos. Necesitamos por ejemplo más madera. Fuera madera. Fuera madera. Vale. Más granjas. Lo que no sé es para qué tanto granja. Necesitamos tanta granja para. Para casas. No tenemos piedra. Lo podemos colocar aquí y empezar a. Fumbo. Fumbo. Espera. Vamos a. Añadir por aquí. Aquí. Necesitamos madera. Ahora. Ahora yo consigo madera. Perfecto. Necesitamos más casas. Venga. 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 Necesitamos más casas. Venga. Suprimimos. Suprimimos. Construimos más casas. Necesitamos conseguir una cantidad de oro. Buena. Venga. Buah. Incluso aquí. Donde hemos quitado esto. Vamos a añadir. Más casas. Y aquí por ejemplo. Pumba. Pumba. Y más casas. Como no tenemos las piedras. Vamos a tirar pues de lo que tenemos. En este caso es. Pues eso. Vamos. Y. Vale. Uy. Qué. 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 Qué muro más bonito. Buah. Vale. Continuamos aquí con. Con las casas. Pues como gastan madera. Vale. Ya nos está haciendo falta comida. Y eso que todavía no hemos dado pausa. Estamos todo el rato aquí. Una cosa. Otra cosa. No paramos ni un segundo. Y. No me dejan coger nada. Uy. 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 Aquí había el 12. Y antes un 12. Aquí está el 12. Vale. A ver. Esto vamos a. Ver. Para poder quitar esto de aquí. Esto fuera. Fuera. Venga. 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 Recursos. Recursos para mí. Venga. Vale. Las granjas. ¿Qué? Aquí nos convencen. Nos convencen. Aquí nos convencen. Porque no puedo. Me falta madera. Esto lo arreglo yo al mismo. Bien que hicimos tantos muros. A ver. Fuera y fuera. Quitamos esto. Vale. Vale. Esto. 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 Vale. Y podemos construir aquí. Pues más. Más cultivos. Y más cultivos. Venga. Aquí. Y aquí. Vale. Y no podemos porque necesitamos oro. Necesitamos oro. Pues vendemos al mercado. Vale. Ahora nos hace falta madera, ¿verdad? Sí. 30 pichos. Fuera. 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 Vale. Y granja. Aquí quitamos estas torres. Vale. Y añadimos otra granja. Quitamos esta torre, esta torre, esta torre, esta torre, esta torre, esta torre. Aquí el muro. Nos da para otra granja más. Producimos 1100. Uy, pues andamos muy ajustados, ¿eh? Vale. Necesitamos 200 de oro. 200 de oro. De momento estamos cuidando de los muros. El problema... Vamos a vender... 200 de oro. Vale. Nos da con lo que tenemos... Para ampliar. Pues... Vale. Vale. Mil de oro. Coste de edificios. Tenemos que eliminar algún edificio, ¿eh? Este, por ejemplo, de aquí igual no lo debemos de construir y eliminarlo. Wow. ¿Qué más nos cuesta? Esto no lo podemos eliminar. El mercado, ¿qué nos cuesta? A menos 30. Vamos a tener que quitarlo del medio. Y menos 20... Reduce el consumo de comida. Vale. Vamos a eliminarlo. Ahora. Luego aquí. Así. Así. Con cuidado de no pasarnos. Vale. Vamos a construir casas. Solo una nos ha dado. Solo nos ha dado para una. Necesitamos comida y oro. Comida y oro. Vale. Comida y oro. Comida y oro. Comida y oro. Vamos a empezar. Pum. Venga. Y aquí. Antena. Necesitamos 10 de madera. Creo que no hay que madera que nos queda. Es esta de aquí. Ya dependemos tan solo de. Tan solo de. Uf. Pues lo veo mal, eh. Tenemos 10 turnos. Más o menos. Esa falta. 300 de oro. Vale. De momento esperamos. Eh. Esperamos para casas. No. Nos falta oro. Vale. 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 Cancelar. Vamos a colocar casas por aquí. Así. Vale. Necesitamos energía. Joder. Eh. 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 Aquí. ¿Qué nos está costando aquí? Esto nos produce menos 6. Si no, al final tiramos todo lo que hay que nos cueste. Esto menos 4. Toda la producción nos cuesta. Esto nos falta energía. Nos falta energía. Vale. Y... 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 No nos deja porque nos falta energía. Energía, energía, energía. Necesitamos más energía. Venga. 30 de madera. Y aquí incluso podemos poner una cabana de cárcelor. Esto de aquí cuánto nos cuesta. Esta granja produce menos 20. Podemos hacer una jugada. Pero no sé yo cómo es eso. Mira, aquí podemos poner... Poner casas. Donde aquí antes había... Muros. Ahora hay casas. Vale. Nos falta madera. De oro vamos. Genial. Genial, genial. Vamos a 1500. Yo... Confío. A ver. Anda, si nos queda aquí todavía muro. Mira tú. Vamos a aprovecharlo, pero bien. Eso ya lo aseguro yo. Venga, 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 venga. 200 de oro. ¿Qué me estás diciendo? Vamos a empezar a quitar muro. Y todavía nos quedan torretas. Fuera. Si lo que necesitamos es madera. Pues a por madera. Vamos a poner otra de estas. ¿En qué zona? Esta zona está bien. Esta zona es pobre. Vamos a colocar aquí uno. Y todo esto, casas. Así tenemos un lugar de casas. Luego aquí... No se puede poner más. En un momento. Y... Nos falta madera. Nos falta madera. Y eso ahora... Esto aquí... Venga, venga. Vale. Tenemos aquí parte del muro. Venga. Vale, bien. 1500 por turno. Tenemos que producir y... Olo, olo. Ya tenemos para la mansión. Pues aquí vamos a construir un parque. Pero ya. Venga. En vez de mejorarlas, las construimos. Así, más población y más población. Y esto de aquí, ¿cómo va? Si... Se puede construir otra aquí al lado. Frenta de madera. Esto lo podría mover y que produciera más piedra. Y en 10 turnos nos lo hacemos. Si tienen que hacer un montón de casas, ¿eh? Vamos a quitar este muro de aquí. Y ahora sí que sí. No nos queda ningún muro. Vale. Mira, nos da aquí para una casa. Y ahora mismo se tiene que producir un montón, un montón de casas. A ver cuánto nos asciende. De... 1.548. 1.548. Venga. Venga, 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 venga. Casas para todos. Olo, olo, olo. 200... 2.000 de oro. 780 de oro. Vale. Con todas las casas que hemos puesto, creo que llegamos perfectamente. Eh... Que nos falta madera. Llegamos perfectamente. Bueno, ya ha bajado un poco porque hemos construido esa granja. Ahora sí se tienen que hacer todas estas casas. Uy, qué lejos me parecía y ahora lo cerca que está. Necesitamos energía. Bueno. Esto cuánto resta? Menos 6. Bueno. No nos va a quedar otro. Otra por aquí. Luego casas. Casas, venga, venga. Casas nos falta energía. También de estas podemos, incluso. Nos vamos a colocar mansiones. Venga. Molinos. 10 días justos. 10 días justos. Venga, 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 venga. Olo, olo, olo. De golpe, bastantes... Mansiones. Otra vez nos falta elegir. Ya está. ¿Qué nos falta? 10. Aquí venga, casas, casas. Hemos ganado. Ya hemos llegado a producir 2.000. Vale, hemos desbloqueado otro mapa. Dificultad 2. Clima muy frío. Acabar con todos los infectados. Colonia 1000. Creo que ya nos da los puntos para coger algo interesante. La maquinaria avanzada. Basadas en hierro. Esto es lo que nos interesaba. La siguiente sería la alta tecnología. Tecnología que sería... Bueno, yo creo que nos interesaría por aquí. Vale. De momento vamos a pillar esta. Y hasta aquí lo dejamos. Espero que os haya gustado. Hasta luego.